El tiempo no ha logrado Todavía siento tus manos acariciándome la piel Y yo no quiero seguir así Estando con ella y pensando en ti Ni me está pasando igual No dejo de pensar en ti El día que me levanto contigo la cabeza Lo llamo por tu nombre Y yo no quiero seguir así Estando con ella y pensando en ti Que tontos, que locos, somos tú y yo Estando con otros y abandonos Que tontos, que locos, somos tú y yo Estando con otros y abandonos Y yo no quiero seguir así Estando con ella y pensando en ti Ni me está pasando igual No dejo de pensar en ti El día que me levanto contigo la cabeza Lo llamo por tu nombre Y yo no quiero seguir así Estando con ella y pensando en ti Que tontos, que locos, que locos, somos tú y yo Que tontos, que locos, somos tú y yo Estando con otros y amándonos Que tontos, que locos, somos tú y yo Estando con otros y abandonos Música 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 Música